Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén sumamente bien donde quiera que estén y estén disfrutando esta Semana Santa. Señores, hoy voy a hablarles de un perfume que en realidad es un perfume para utilizarlo en temporadas de calor extremo como esta que vamos a comenzar a tener en República Dominicana. Hoy vamos a hablar de un perfume que han pasado más de 20 años después de haber sido creado y sigue siendo un perfume ideal. Un perfume que no deja de utilizarse por muchos. Hablamos nada más y nada menos de este Clean It Happy. Este perfume que están viendo aquí es Clean It Happy For Men. Tienen que tener mucho cuidado porque a veces compran este Clean It Happy que es el de chicas, el que es rectangular. Tienen que comprar el que es Clean It Happy For Men si es para ti hombre. Si ya eres una chica y estás viendo este video, existe el Clean It Happy para chicas que es bastante, bastante parecido a este con algunos matices diferentes para darle el toque masculino. Entonces este Clean It Happy que están viendo acá, el For Men, que es para nosotros los caballeros, es un perfume señores que me lo voy a atomizar por acá, por acá y por acá. Me voy a poner algunas atomizaciones porque va a ser mi perfume del día de hoy. Este perfume, nada más y nada menos, fue lanzado en el 1999, creado por la nariz de Alberto Morilla. Si no has visto el video de la biografía de Alberto Morilla, que está en mi canal, te invito a que pases por él en YouTube. Así que señores, 1999 Clean It Happy sale por la nariz de Alberto Morilla. Y es un perfume que a través del tiempo se ha convertido en un perfume atemporal. Un perfume que no importa la temporada ni el año, las personas lo siguen utilizando con mucha frecuencia. Este Clean It Happy tiene una salida de mandarina, notas de limón y notas verdes. Así es, una salida de mandarina muy predominante, que este frasco naranja hace referencia a esta mandarina y a este olor fresco. En la nota corazón vamos a tener fresia, notas florales, blancas. Y en la nota de fondo vamos a tener lo que es el ciprés, madera de gallat y un almizcle súper limpio. Este perfume, señores, lo que más va a predominar en él va a ser las notas cítricas, esas notas florales blanca verdosa también del ciprés. Que le da un equilibrio perfecto y masculinidad a este perfume. Notas cítricas es lo más predominante en este perfume. Este Clean It Happy, señores, lo único que tiene, como todas las fragancias cítricas, va a tener un talón de aquile. Que es nada más y nada menos su duración. Obviamente la mayoría de perfumes que tienen una salida cítrica y verde, mayormente no son perfumes muy duraderos. Pero por esto es también que se utilizan mucho en verano, porque son sumamente refrescantes. Este tiene una nota incluida marina, que no se nota tanto, pero sí está ahí. Este perfume va a durar entre 4 a 6 horas, proyectando una hora y media más o menos. Luego de la hora y media, este perfume se reduce y se acerca muchísimo a lo que es tu piel y no proyecta tanto. Pero sigues oliendo durante 4 a 6 horas muy bien. Es lo normal para hacer un perfume Eau de Toilette, ya que los perfumes Eau de Toilette y cítricos, mayormente, casi el 95% de ellos, son perfumes que no te van a durar más de eso. Déjame decirte que a pesar de que te va a durar entre 4, máximo 6 horas, si te dura más de ahí, es porque tienes una piel privilegiada y hermosa. Déjame decirte que este perfume, lo más importante que tienes es que vas a oler súper, súper rico, masculino y delicioso. Un perfume que te va a representar donde quiera que llegues y vas a generar que la persona te dé muchísimos cumplidos. Ya que tiene esta magia que le gusta casi al 99% de los olfatos. Un olor noble, seguro, un olor que cuando llegas no vas a apestar, sino que vas a conquistar los olfatos de este lugar donde quiera que llegues. En esta Semana Santa, si lo tienes, este perfume, puedes ir directamente a la playa con él. Puedes ir de vacaciones con este Clean & Happy en esta temporada de República Dominicana, donde ya el calorcito está intensificándose. Así es, señores. Y creo que es un perfume que lo puedes utilizar todo el año en un clima como este tropical de República Dominicana. Ya en países donde el invierno se cumple, el otoño y la primavera se cumple, yo no creo que sea el mejor perfume para utilizar. Pero en República Dominicana, que somos tropical y aunque sea invierno, la temperatura sigue por encima de los 25 grados. Clean & Happy es una hermosa opción para eso. Así es, señores. Creo que he abundado bastante sobre esta fragancia. Creo que por mis palabras puedes entender más o menos cómo huele este perfume. Quiero que si no lo has conocido, lo conozca, lo pruebes y te dé la oportunidad de tenerlo. Ya que es un perfume que te va a gustar muchísimo si te gustan los perfumes cítricos, frescos y ligeramente herbal. Así es, señores. Sin más que decir, sin más que hablar, recuerda que aquí estamos en Glamour Perfums, esta tienda que enviamos a República Dominicana completo, Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela. Te voy a dejar el enlace debajo de este video donde puedes encontrar el enlace de nuestro catálogo de productos. Así que, señores, sin más que decir, sin más que hablar, un abrazo desde República Dominicana. Sigan disfrutando. Bye, bye, bye.